Esto se me va bajando chicos Todo acelerado Ha venido el día de hoy Chega, ay Chego Arrera Oye, mimo, este Chego no, no me ¿Cómo no sabes? A ver, parto de aquí Chego, está apoyándome Oye, qué clase de ayuntas que tengo Chego, por favor O sáquenme de Sáquemelo Sáquemelo en simple Yo dejo me lo vas a poner Oye, qué clase de ayuntas que tengo